¿Para cuándo sonríe más 2? A ver, os explico, os explico Ahora mismo estamos con Eh... haciendo episodios pilotos De la serie de las perrerías de Mike Que son como sketches de 2 o 3 minutos Eh... Y son como de prueba, ¿no? Y al paralelo estamos con muchas canciones Pero realmente que está haciendo, que estamos con la animación Es una, que es la continuación De Yo quiero dormir Que originalmente iba a ser, eh... Una sonrisa 2, pero como No quería... Una sonrisa 2, al final, es una canción Hecha por Mike.exe En la que habla desde su punto de vista Desde su perspectiva Y... que iba a ser Más como, pues como tratando de convencer a Mike De que pase al lado oscuro, ¿no? De que deje las cosas atrás, de que haga pues lo que hizo En Yo quiero dormir, de que no vuelva atrás Eh... ¿Qué pasa? Que yo creo que ya Tocaba la batalla, ¿no? La pelea directamente Una... una... una canción En la cual Mike pille valor Descubra cuál es su sitio Quién es él Y se enfrente a Mike.exe Entonces, por eso es que la siguiente Va a ser otra Se llama Ten-Ten ¿Vale? Y... bueno Ya... Sí, sí Ahora que me fijo Se llama igual Que el juego este La copia esta que ha salido de Pokémon También se llama Ten-Ten, ¿no? Bueno Pues se llama así No tiene nada que ver con el juego Por supuesto Y... os va a molar mucho Creo que es la mejor canción Que he hecho hasta ahora ¿Vale? Aún no estoy cerrando la letra Y cerrando la animación Pero bueno, la idea es que en esa canción Veáis por primera vez De verdad, bueno Una pelea más o menos de igual a igual Entre Mike y Mike.exe Aunque bueno Lo importante como siempre No es La pelea, el fanservice Sino el mensaje que hay detrás ¿No? Todo lo bonito De perseguir sus sueños Y todo eso Y... una actitud, ¿no? Una forma de estar ante la vida Y de verdad yo creo que con esto Es vuelto a superar a Diamantito 3 Depende de cómo queda la animación al final ¿No? Pero la canción base Os va a encantar Porque es una parodia Y... O sea, lo que digo Esto es que está basado en una canción original Y... Bueno Creo que se viene de animación y tal Si sale como está planteado todo Os va a molar mucho ¡Suscríbete al canal!